De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Sexta fueron avalados los proyectos de Ley 287 de 2020 Senado, que reconoce el paisaje cultural cafetero colombiano como patrimonio cultural de la nación. El 277 de 2020 Senado, que promueve la bici segura y sin accidentes, y el 326 de 2021 Senado, por el cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo. Gloria Moncayo con la información. La senadora Rubi Chaui del Centro Democrático, como ponente del Proyecto Ley 287 de 2020, aseveró que esta iniciativa también pretende realzar la importancia de la caficultura y su impacto en la cultura, la economía, el turismo y en el desarrollo social del país. Además, este proyecto pretende velar por el cumplimiento de cada uno de los criterios definidos por la Unesco y realizar también el seguimiento a ellos actuando en concordancia con la protección del reconocimiento. También se faculta a las entidades territoriales para que se apropien los recursos necesarios con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el proyecto de una forma mancomunada. Por su parte, la autora de la iniciativa, la senadora María del Rosario Guerra, comentó que en el 2011 la Unesco reconoció al paisaje cultural del eje cafetero como patrimonio de la humanidad, pero Colombia no lo ha hecho formalmente. Por eso, con el Ministerio de Cultura, después de una jornada de trabajo el año pasado, se tomó la decisión de que presentáramos ante el Congreso de la República este proyecto de ley para no solo reconocerlo como patrimonio nacional, sino también para permitir que otros municipios de departamentos que hoy no están incluidos dentro del reconocimiento de la Unesco puedan llenar los requisitos. Por otro lado, con la iniciativa 277 de 2020 Senado, se busca ajustar una normativa que ya existe para poner al usuario de la bici como una parte integral de la política de seguridad vial, aseguró el senador liberal Horacio José Serpa. La educación y el fomento de las normas de seguridad en el uso de la bicicleta por parte de todos los actores en la vía son los instrumentos que se deben ver fortalecidos con la aprobación de esta iniciativa, cuyo objetivo, ¿cuál es? Pues reducir los índices de accidentalidad de los viciusuarios. Ustedes se levantan en la mañana, van al trabajo, van a sus reuniones, van a sus citas, viajan por las carreteras, van a los municipios. Siempre hay viciusuarios en las ciudades, en absolutamente todas las partes de Colombia. Pareciera que hubiera un boom en este sentido. Entonces, hay una necesidad. ¿Por qué? Porque Medicina Legal ha evidenciado que los índices de accidentalidad han venido en aumentos. Asimismo, la iniciativa 326 de 2021 Senado contribuye positivamente al reconocimiento de garantías para la protección y el correcto aprovechamiento de los servicios del transporte aéreo público por parte de los usuarios, manifestó el ponente, el senador de Cambio Radical, Antonio Zavaraín. El presente proyecto de ley contribuye al reconocimiento, óigase bien, al reconocimiento de los derechos de los usuarios, que es para quienes nosotros estamos obligados a legislar. El derecho a la compensación, la compensación de pasajeros por demoras, la cancelación del vuelo por causas impotables a la aerolínea, la imposibilidad de abordar el vuelo por sobreventa, transporte de dispositivos de asistencia para personas en estado de discapacidad, de discapacidad, corrección de errores del quete, impedimiento a tarifas por servicios aéreos, infección, vigilancia y control, ventanilla única virtual, póliza de cumplimiento. Para el cierre, desde la Comisión Sexta, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, COTELCO, envió un mensaje de paz a los colombianos para construir un mejor país. Los hoteleros somos trabajadores. Con empuje y dedicación queremos seguir adelante construyendo un mejor país. No más violencia, no más agresiones. Sí a la construcción de país, sí a la protesta con respeto y coherencia. A Colombia la construimos todos. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.